Se viene un buen partido, ¿no? Son dos equipos fuertes, con buenos jugadores y el desempeño hasta el momento es muy igualado. Se viene el arranque de la primera parte. Y el árbitro que dice, siga, siga. El árbitro que da el siga, siga, pero al final marca. Rápido, cobre el tiro libre. Higuaín. A ver si lo consigue. ¡Lo hace! Y al final de todo, tiro de esquina. Alec, el peligro increíble rechazó. ¡Uf! ¡Qué pase! ¡No! Bueno, anticipo, ha recuperado la pelota. Machirano. Mucha clase detrás de ese pase, poca fuerza nada más. Se abre espacio y puede ser, se arma y le pega. Un córner para prolongar el ataque. Ha llegado a sacar la límite. ¡Ojito con eso! Siga jugando. Se aplicó la ventaja, pero de cualquier manera el árbitro tuvo que pitar. Pierden la pelota. Y el traslado que queda con el rival a jugar el fútbol con las manos. ¡Qué tesoro de peligro! La pelota va larga. Pareciera que estos jugadores no se conocen. ¡Qué marcación más mala! Ángel Di María. Le encanta la gampeta, le encanta el firulete. Recibe apoyo. Mete pierna para quedarse con la pelota. Ese es buen pase. ¡Muy buena pelota! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Higuaín. Se imponen muy bien los del fondo. Muy buen anticipo del balón. ¡Qué bien le hicieron! Se lucha por la pelota. Higuaín. Messi. ¡Quieren aprovechar el contragolpe! El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Rápido el cobro del tiro libre. Sandro. Los defensores no le quitan el lujo a la pelota. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Y se lanzan a darle vuelta a la página. La contra termina en nada. Higuaín. Se acerca y crea peligro. Le dan la pelota y es un peligro latente. Juega para él solo, pero tiene sello de goleador. Que le traigan una limusina, por favor. ¿Con qué clase la jugó? Le da pegando. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Pelota de Dani Alves. Se acerca, zona de ataque. Detienen bien esa posibilidad de ataque. ¡Qué buen pase! ¡Marcelo! Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sancrierco! Se puede armar la contra. Le va a dar y salió un bombazo. ¡Le dio el poste! Una diagonal. Se abre. ¡Está y lo va a pegar! Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Se viene un córner a ver si lo aprovechan. Y llega bien para reventar la pelota. Pelota que se va al costado lateral. Sandro. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno a cero. Mario, muy poco en lo que separa estos dos equipos. Esto está muy cerrado, a pesar de que uno va ganando. Messi. Con esa pelota desequilibra. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Neymar. Es un pase que crea una gran oportunidad. Esa pelota filtrada que nos llega el compañero. ¡Qué pelota metió! Se la han robado fácil. Higuaín. Ahí la tiene para meter toda. ¡Para con fuerza! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayotro más! ¡Gol! 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 Ángel Di María. La tiene Sergio Aguero. Pierde la pelota con el rival. ¡Más tirano! ¡Más tirano! ¡Más tirano! ¡Muy lejano! Esa pelota llega con mucha facilidad a las manos del portero. La tiene Ramírez. Logra mantenerse de pie. ¡Bien! Así se ejecuta. ¡Muy lejano! ¡Muy lejano! ¡Muy lejano! ¡Muy lejano! ¡Muy lejano! ¡Muy lejano! Puede haber peligro. Logra interponerse. No está solo. Tiene compañía. ¡Buena pelota! Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. ¡Qué buen pase! ¡Qué gran forma de alejar la pelota! Rechazo a que termina cayendo en los contrarios. Ángel Di María. Y ahí va eso. ¡Pase! ¡Va! ¡Pase! ¡Viene! ¡Nadie los detiene! Esas pelotas los dejó atarantados. Gracias a la producción que nos hace saber la posesión de pelota hasta ahora. Se le está prestando el balón que cambia de dueño. Pésimo servicio. Da Silva. ¡Viva! Messi. ¡Viva! Se abre. Se abre pos. Puede ser más. E disparó. ¡Vivaavo! Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo La pelota que queda en la defensa ¡Qué buen paso! Se abre el paso y puede ser una oportunidad Ha llegado bien a quedarse con el balón Da silva Buen balón La levanta bien Bien tinto el defensa Ese es el pitazo final Maravilloso partido Mario Marcaron la diferencia Lo pasaron